Vamos a conversar como les he anunciado con Angélica Valdíva, endocrinóloga. Hablo con él y mientras tanto usted si quiere preguntarme, me pregunta por un minuto más, vamos a abrir líneas telefónicas. Sobre diabetes, ¿qué pasa con la diabetes? ¿Cómo está la doctora Angélica Valdíva? ¿Qué gusto saludarla? Muy buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Siempre hay una oportunidad para educar el problema de salud en el país. Sí. Definitivamente y esta epidemia. Estoy viendo la cifra, 25% de las consultas diarias. Sí, es. Y es una epidemia silenciosa. Ese es el mayor problema. Silenciosa. Silenciosa. O sea, no hace ruido. No llama la atención. No llama la atención y las personas, todos los 7% de diabéticos que hay en el país, cerca de 3 millones de peruanos diabéticos. Cerca de 3 millones de peruanos son diabéticos. Correcto. Sin contar que este último estudio que se hizo en el 2012, que se llama el Perudiat, no convocó a los menores de 25 años. Porque este es mayores de 25 años. O sea, hay un sesgo en esta data. Ya. Porque no es... Y según la clínica, ¿qué cosa dice en ese marco? De 25 años. Definitivamente, yo... ¿Y también hay? Definitivamente estamos al borde de México y Brasil. Definitivamente... O sea, mal. Mal. Estamos muy mal. Y se nos viene peor, porque la obesidad... O sea, por ejemplo, estamos aumentando diabetes infantil. Totalmente. La diabetes y obesidad en niños y adolescentes era muy raro verlo hasta hace 10 años. Hoy en día es muy frecuente ver la famosa acantosis nigricans, que es la coloración oscura, en la parte posterior del cuello. Como yo les digo a las mamás, eso no es mugricans, eso es nigricans, que es un marcador de riesgo para hacer diabetes. Es un marcador de riesgo. O sea, digamos, en este caso no es tan silencioso y en buena hora. Si me está haciendo ver esa marca, yo papá, yo mamá, tengo que correr, volar. Esa es una alarma. Es una alarma, es una alarma que tengo que cambiar el estilo de vida. ¿Por qué sale eso? ¿Qué está manifestando mi cuerpo? Está manifestando que yo tengo una insulina, la insulina, que todos lo tenemos, todos lo tenemos, está actuando mal. Hay una resistencia a la insulina. Correcto. Que todas las personas, fundamentalmente las personas con exceso de peso, la tienen. Ya está hablando de un desacople ahí, ya no está funcionando bien el organismo. Ya no está funcionando bien. Y te está haciendo ver. Así es. Se puede corregir en ese momento. O sea, papá, mamá ve este asunto, ¿cómo se llama? Resistencia, ah, acantosis nigrícola. Ya, que significa una franja oscura en la parte del cuello del niño o de la niña, principalmente en este caso de los niños, ¿no? ¿Sólo en el caso de los niños sale eso? No, en todas las personas que tienen aumento de peso o resistencia. Hay varias manifestaciones, por ejemplo, los acocordones son lunares de carne que a veces... ¿Salen acá? ...en alrededor del cuello. Ya. La coloración oscura. ¿Es una cadenita? No, no es una cadenita, son precisamente los lunares de carne. Ya. Que se conoce. También tenemos las coloraciones oscuras en los nudillos. En los nudillos. En los codos. Ya. Eso se está hablando de una resistencia a la insulina, de una prediabetes. Ya. A eso se llama prediabetes. A prediabetes. O sea, sí existe prediabetes. Yo he escuchado a unos endocrinólogos que hablan de que no existe la prediabetes. Que eres diabético o no eres diabético. Siempre ha existido. Lo que cambió es el término científico. Ya. El término científico hasta hace 10 años no era aceptado. Mundialmente ese término no existía. Ya. Hoy en día se habla prediabetes aquellos que tienen entre 100 a 125 miligramos por decilitro. Y haciendo lo normal que 110. No, 100. Lo normal es menos de 100. Ah, menos de 100. O sea, si usted se saca la glucosa y tiene 112, dice, ay, pero no es nada, son 2 miligramos. Son 2. Cintura abdominal más de, sí, tenemos que, cintura abdominal más de 90. Que no resuelve la paja, sino comer mejor. Que no resuelve la paja. Y hacer mejor ejercicio. Y ahí viene algo muy importante porque hay personas que dicen, yo soy delgado. Pero puede ser delgado, pero con una cintura abdominal, es decir, como alguna vez hablamos con, alguna vez, este, los panzones, vamos a decirlo así. Esa panza chelera, ¿no? Esa. Típica panza chelera. Esa es la obesidad visceral, la obesidad abdominal, la mala. La peor. La peor. ¿Por qué? Porque ahí se secretan sustancias, hormonas adipocitoquinas, que son sustancias que tienen que ver con la hipertensión, que tienen que ver con la diabetes, que tienen que ver con enfermedades cardiovasculares. Por eso no podemos tener una obesidad abdominal. Esa es la peor que podemos tener. O sea, que acá está prácticamente el tema central de las enfermedades crónicas. Así es. Y dice que es la grasa más dura de bajar, ¿no? Es la grasa mala. Más complicada. Se acumula, sin embargo, a lo largo de mucho tiempo, por eso es que tendríamos que darnos cuenta lo más rápido posible. Así es. Y el mensaje a la población, porque el mensaje siempre es educar, no se resuelve con una lipoescultura. ¿No? No se resuelve. Eso es un tema estético. Pero se me está sacando toda la grasa. Pero no, se saca la grasa subcutánea, la de afuera. Ya. Pero no la visceral, la que está dentro del periódico. Y la visceral es la que te complica. La visceral es la que me produce cáncer, enfermedades cardiovasculares. Vamos a recibir llamadas, doctora. Y yo quería preguntarle también sobre el asunto de la comida, el bitute, el menú, y la vinculación y la relación del estilo de vida en las familias, teniendo en cuenta lo que usted me acaba de decir, que es la cifra de niños. Es decir, los padres chambeando como locos, sin prestar atención a esa mesita de cuatro patas en la casa, que es donde prácticamente estamos fabricando enfermedades. Vamos a recibir un par de llamadas. Estoy con la doctora Angélica Valdivia, endocrinóloga y expresidenta de la Asociación de Diabetes del Perú y miembro de la Asociación Peruana de Endocrinología. Si tienes alguna pregunta sobre diabetes, inmediatamente la escuchamos. Hola, buenos días. Aló, buenos días. Sí, buenos días. Estamos en exitosa y la escucha la doctora. Para que te dé una consulta a la doctora, por favor. Ya estamos al aire. Oh, doctora, buenos días. Los consultistas, ¿cuál es el rango normal para el azúcar? Y la segunda, si realmente existe la diabetes emotiva. Ah, buena pregunta. A ver. 99 miligramos de decilitro por debajo. Ya. O sea, usted siente ese feliz si tiene 99 para abajo. Usted tiene 100, 101, 102, 113, hasta 125, eso es prediabetes. Ok. Más de 126, eso es diabetes. 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 Correcto. O sea, tres rangos. Normal, 99 para abajo. Prediabetes hasta 125. Correcto. Y diabetes declarada, 126. Arriba. Ese es un test que se llama la glucosa en ayunas. Aquel que yo voy en ayunas a un laboratorio y me saco... ¿Me sirve esa maquinita que se compra? Eso es el glucómetro, que solamente me sirve para hacer un despistaje. Para decirme, para decirte, cuidado, estás en riesgo, ve a una sangre plasmática, que esa es la que se realiza el diagnóstico. Esa es la prueba segura. La prueba segura. Pero también hay otros test, como hacer el... y mucha gente se lo hace, el test de tolerancia a la glucosa, que uno toma un líquido azucarado y lo tiene que tomar en cinco minutos, con unos ciertos requerimientos, no tiene que fumar y tiene que hacer una dieta normal, vamos a decirlo, tres días antes. Porque hay mucha gente que se hace ese test, pero tres días antes no come nada. Entonces, ese test es un falso negativo, es un falso positivo. ¿Hay diabetes emocional? La diabetes emotiva no existe. No existe. No existe la diabetes emotiva. Pero ¿lo emotivo tiene algún efecto si yo estoy declarado diabético? Lo emotivo tiene el gatillo disparador en aquella gente que es prediabética. Ah, ok. O sea, si yo estoy en rango de 110 y tengo una crisis emocional, se me dispara. Correcto. Es el gatillo disparador. Pero si yo soy diabética, pero estoy controlada, tengo unos valores entre 80 y 130 de glucosa en ayunas, estoy controlada, no me va a hacer problema. Pero si estoy descontrolada, es decir, que tengo 200, 300 y viene mi problema emocional, sí. Correcto. Es decir, la diabetes siempre va a ser un problema físico. ¿Físico? O sea, del cuerpo, del organismo, por supuesto. Ah, totalmente. La causa. Lo otro puede ser un disparador en los que tienen prediabetes. La diabetes tiene una etiopatogenia, un origen genético en 50% y el otro 50% es el estilo de vida. Muy bien. Dos llamaditas al hilo para escuchar preguntas. Estamos al 251-9422, estamos al 467-4499. Le llaman el asesino silencioso también. Correcto. Como la hipertensión, que tampoco da mucha señal y cuando te agarra a veces, bueno, te llevo. Hola, exitosa. Buenos días. Buenos días. Sí, la escucha la autora. Adelante. Buenos días, señorita. Quería hacerle una consulta. Adelante, la está escuchando. Mi esposo ha sido diagnosticado con diabetes el mes pasado porque tenía 430 de glucosa. ¿Ya? De un momento a otro, bueno, porque nosotros no sabíamos, lo llevamos al hospital y le pusieron insulina. Entonces, ahora él está tomando meformina de 850 con ciberclamicina. Entonces, quería saber qué efectos, una vez al día, qué efectos tiene la meformina. Bueno, perfecto. Lo importante cuando uno tiene un debut de diabetes es educar, señora. O sea, usted tiene que aprender a comer, no tiene que comer azúcar como tal, disminuir la ración de comida y fundamentalmente hacer ejercicio. Caminata, bailar, nadar, fundamentalmente hacer ejercicio. Lo ideal es usar insulina de inicio para bajar todos estos síntomas que usted ha tenido. La ración de diabetes es altísimo, ¿no? Altísimo. Bajar la mucha orina que ha estado presentando, que se llama poliuria, la mucha sed, que es polidixia, la pérdida de peso. Con seguridad ha bajado más de 5 kilos. ¿Eso es automático? Eso es automático y es más profundo cuando pues estamos 3, 4 meses, ¿no? Hay pacientes que bajan 20 kilos. Pero puede ser que descubra que soy diabético con 430, ¿eh? Ahí viene el tema de la prevención. La importante... ¿Esto me puede dar un coma diabético? Un coma diabético, así es. La importancia de hacerse el chequeo anual. Ya. ¿Tengamos o no tengamos síntomas? ¿A partir de una edad determinada? Hoy en día, de hecho, hay que mirar factores de riesgo. Antes eran mayores de 40 años. Claro, digamos, si tu mamá y tu papá han sido diabéticos, estás pero candidatazo, ¿no? Candidato. Y si tengo una cintura abdominal más de 80 como mujer... Ese es candidato ganador, ¿ya? O tengo los triglicéridos más de 150. Campeón. Y el HDL, que es el colesterol bueno, menos de 40. Siempre tengo la duda, ¿cómo mejorar el colesterol bueno? Sí, es una pregunta súper importante. Hay dos factores con los cuales yo puedo mejorar. Es haciendo ejercicio, haciendo ejercicio diario y comiendo pescado medio kilo diario. Lo cual es imposible. Es imposible que todos comamos pescado todos los días. Por eso que es importante el ejercicio. De hecho, tener el HDL bajo es un factor genético. También. Sí. Qué complicado. Otra llamada, 251-9422. Estamos hablando de diabetes y conversamos con la doctora Angélica Valdivia, endocrinóloga y expresidenta de la Asociación de Diabetes del Perú. Miembro de la Asociación Peruana de Endocrinología. Hola. Buenos días. Doctora Valdivia, buenos días. La escucha. Una consulta. Mire, ¿en qué circunstancias o por qué se puede subir una glucosa en una persona que no es diabético? Y la otra pregunta, si es que no quieres hacerte una prueba y no estás completamente en ayunas o haber comido antes en exceso, ¿puede elevar el nivel de glucosa? Ok. Bien. Hay una prueba que yo la puedo hacer sin estar en ayunas, que se llama la hemoglobina glicosilada. Ya. Ese text también me sirve para hacer diagnóstico de diabetes. Más de 6.5%, eso es diabetes. No hay duda. Ya. Y no necesito estar en ayunas. De hecho, la accesibilidad es un poquito más cara. 35 soles, 30 o 28 soles según cada institución, Ministerio de Salud o... Ya, pero digamos, si no estoy en ayunas, esa prueba me sirve. Así es. Y la siguiente pregunta era... Si existe alguna condición que me dispare el azúcar sin ser diabético, ni prediabético. No, definitivamente hay un factor genético. El 50% es que yo tengo predisposición a ser diabetes. De hecho está, si yo tengo el abuelo, la abuela, el papá diabético, pero yo mantengo un cambio en estilo de vida, un peso ideal, hago ejercicio, como adecuadamente, ese riesgo se va. Ya, pero yo no soy diabético, tengo 97. ¿Existiría algún factor externo o interno que me dispare como un hipo y luego me vuelva a la normalidad sin que eso signifique que yo sea diabético, ni vaya a ser diabético mañana? No, eso no existe. No existe. Cuando hay diabetes, la diabetes no se cura. Ya, no se cura. La diabetes no se cura. Eso es importante que la comunidad lo sepa. Ahora, la diabetes gestacional. Ah, interesante. ¿Es un aviso, es una advertencia o es definitivamente una lápida en el sentido de que vas a tener de todas maneras? No, definitivamente es un riesgo que después del embarazo yo pueda quedar con diabetes tipo 2, en este caso ya sería, ¿no? Pero hay mucha gente que solamente presenta la diabetes durante el embarazo, eso se llama diabetes gestacional, y por lo tanto tengo que cuidarme. Ya, es una advertencia. Es una advertencia. Ahora, efectos en el niño, del vientre, en una diabetes gestacional. De hecho, niños con sobrepeso o niños con bajo peso al nacer, y va a tener una también. Correcto. El efecto de las comidas nuestras, directo, ¿no? Definitivamente, definitivamente, pues no hay plato peruano que no tenga arroz. Qué complicado. Qué complicado, pero hay que saber. El otro día le veía a Báteres un tema así, ¿no? Papa, arroz. Sí, sí. Miren en mi tierra cómo comemos, ¿no? No es ninguna ofensa. ¿Cómo vamos a comer así? En la selva, a ver, nuestro arroz, nuestro tallarín, nuestro frejol y un plátano, pues, pero... Sí, sí, sí. Un inguiri que, Dios mío, parece mi pierna. Yo te he metido como cinco kilos de harina, pues, sin ninguna duda. Lo importante es saber racionar. Eso es lo importante. Y cuando estamos comiendo, en serio, en serio, yo estoy comiendo mi tallarín y tengo que pedir mi plátano. Falta el plátano, falta el inguiri. La costumbre, la cultura. La cultura, pero eso nos está haciendo mucho daño, es sin ninguna duda. Y encima, arroz. Arroz. Muy bien. Doctora, muchas gracias por haber aceptado nuestra entrevista y nuestra conversación. Ha sido Angélica Valdíbe, endocrinóloga, expresidenta de la Asociación de Diabetes del Perú y miembro de la Sociedad Peruana de Endocrinología. ¿Qué decimos? A cuidarse, ¿no? A cuidarse, a cuidarse. Vida sana, menos sedentarismo, más ejercicio. Medicina en el cambio del estilo de vida. Coma bien, haga ejercicio, duerma bien y evite el estrés. ¿Es cierto esto en 30 segundos? ¿Es cierto que el paciente masculino con diabetes pierde potencia sexual? Sin lugar a dudas. No me digas. Disfunción eréctil. Ejercicio hoy día mismo. Muchas gracias, doctor. Gracias. Bueno, nos vamos. Viene Nicolás Lúcar, ¿no? Con el programa Sabatino. Buen programa, por cierto. Va a estar sumamente interesante. Que tengan un gran sábado. Feliz domingo también. Y nos encontramos el día lunes. Más en avión. Más en avión. Más en avión. Más en avión. Más en avión.